¿No hay fotos o el video? ¡Aca! ¡Pueblo reino, pueblo! ¡Pueblo reino, pueblo! ¡Y la gente se prende! Y ahí tenemos a la marca Jackson ¡Ay, vamos a ver! ¡A ver, Giovanni! ¡La luz, la luz! ¡La luz, la luz! La mano va a la cabeza ¡Oh, no, no! ¡Ah! I'm so mean ¡Qué terrible, voll to do! I'm so mean 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 no 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 de nav das ¡Gracias!